El Consejo Estatal de Población firmó un convenio de colaboración con el Instituto Tlaxcalteca para la Educación de los Adultos, con el objetivo de difundir el respeto a los derechos infantiles y además realizar campañas de prevención de embarazo a adolescentes y el rescate de valores. En su intervención, la titular del COESPO, Patricia López, destacó que con esta acción se logrará un mayor acercamiento interinstitucional en favor de la educación de los infantes. Añadió que es así como se trabaja en la prevención y el combate del abuso infantil. De poder difundir a las instancias que ellos tienen como institución y a las escuelas y sobre todo a las y a los alumnos de cualquier edad, a difundir los derechos de las niñas, niños y adolescentes, a difundir la campaña de prevención del embarazo, pero también de manera conjunta llevar a cabo el rescate de los valores. En tanto, el titular del ITEA, José Javier Vázquez Sánchez, explicó que el trabajo del Gobierno del Estado en materia educativa permite combatir los efectos de la marginación. ¿Qué importante es cuando un gobierno se preocupa no solamente por obras majestuosas e importantes, sino como usted lo comentaba, por valores educativos, que es la base importante y primordial de un buen Estado con buenos avances académicos, con buenos avances de educación. Y en el caso nuestro de Belitea, hacemos convenios permanentemente con escuelas, con instituciones. Con la firma de este convenio se garantiza mediante el trabajo conjunto la protección integral de los derechos de las niñas y los niños. Ahora Noticias, Belén Rodríguez.